... Nos encontramos en el pabellón de patinaje... ...de aquí de la ciudad deportiva Santa María... ...y está con nosotros Esther Belía... ...y al Canic Club Patinaje... ...Hola Esther, buenas tardes... Hola, buenas tardes... Bueno, emoción, colorido, originalidad, espectáculo... Sí, la verdad que sí, no pensaba que iba a quedar así... ...pero el resultado ha sido muy bueno... ...para mí, no sé lo que habrá sido para los que han venido a verlo... ...aplaudirán, aplaudido... Sí, eso sí, no nos podemos quejar, no... ...la verdad que siempre se entregan mucho, eh... ...el público... Cuéntanos un poquito, ¿cómo habéis preparado todo este festival? Pues realmente lo preparo yo sola... ...los padres me ayudan con el decorado, con todo... ...pero lo que es los trajes, la música, todo eso... Sale de tu cabeza... ¿Cuánta gente habéis participado? Pues patinando estábamos 103... ...porque había algunos patinadores que por viaje de estudios... ...y eso no han podido estar... ...pero estábamos unos 106, 107 este año... ...me parece que la temática central, si no me equivoco, si no me corriges... ...ha sido los sueños... Exacto... ¿Por qué? Porque hemos cumplido unos cuantos este año... ¿Como cuáles? ...el tercer puesto de Ariadna... ...el premio que me dieron a mí... ...conseguir llevar a dos personas más también al campeonato de España... Por cierto, aquí me imagino que habrá niñas sobre todo, también he visto algún niño... ...de diferentes localidades donde tú das clases con la gente... ...es que te acompañan, ¿no? Sí, tenemos de unos cuantos pueblos alrededor... ...los demás de las matas, Calanda, Valdealgorfa... ...ahí como me deja alguno... ...espérate que con los nervios y con todo... ...pero sí... ...de Urrea de Gaén también... ...es que si te vieran a las niñas ahora te diría... ...porque vienen de bastantes sitios alrededor... ...entonces... ...es un poco complicado, ¿eh? ...ahora mismo... ...que no se enfade nadie... Bueno, qué bonito el detallazo que habéis tenido con Ariadna, ¿eh? Pues sí... ...ya creo que le tocaba... ...un reconocimiento aquí en el club... ...ya que el hockey lo intentaron hacer pero no estuvo... ...querían que hiciéramos el saque de uno en el campeonato de España... ...el fútbol también lo tuvo... ...entonces dije, bueno... ...no lo sabía nadie... ...digo, vamos a hacerle el detalle que se lo merece... ...y tus compañeras... ...no, qué decir... ...qué digo yo... ...bueno, aquí se acaba un año... ...pero hay que trabajar y pensar en el otro, ¿no? Fin de semana que viene ya tenemos el test otra vez... ...y luego el campeonato de Aragón... ...que nos jugamos el campeonato de España también con Ariadna... ...felicidades... ...muchísimas gracias...